¡Suscríbete al canal! Así que, bueno, había abierto una puerta cerca de lo del payaso con una llave, así que voy rápido por ahí a ver qué pasa. Espero que esté el payaso. No está. A ver acá. Bien. La verdad me alegra ya, o sea... Es como que te hace compañía. Por lo menos aunque se mueva, vos sabés que hay alguien acá. No creo que me vaya a hacer nada. O sea, es como un amigo. O sea... Otra vez la mierda esa. Ya no me da miedo esto, o sea... En cualquier momento yo me voy a mandar así. Y va a estar parado acá y me voy a pegar un carazo terrible. Creo que... No, acá era lo de la... Acá. Acá era donde abrí, sí. Bueno, me voy a quedar tranquilo acá. Vamos a prender alguna luz. Y las vi en carajo. No las voy a gastar todavía. Vamos a prender velo. Vamos a prepararnos para cuando... Se haga de noche, ¿no? Ahí está. Bueno, invocé una llave acá de la nada. ¿De dónde saqué esta llave? Ah, no. Esta... Es otra forma de entrar acá. No me diga que no hay nada más. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber acá. Acá era donde encontré la llave, me parece, cuando terminó. En la mesa estaba la nota. No hay nada más. Me cagaron. ¿Qué es? ¡Estás tapando! Esto no se puede abrir, no. Bueno, básicamente me acaban de cagar, porque... ¿Listo qué es esta porquería? Me dan miedo estas máscaras, no sé por qué. Me acaban de cagar, porque... Entré acá donde había terminado. Se hizo de noche de golpe. Yo no sé a dónde tengo que ir. No hay nada nuevo, porque no tengo llaves. Hay un fantasma que pasa caminando por acá. Y voy a ver si está el payaso. Por la de siempre he hecho de... Necesito saber si sigue estando ahí. Se me hace que desapareció esa, ¿eh? ¡Ay, no, no, no! No, yo le juro que... O sea... Fue la impresión que tuve... No sé si siempre desaparece. No lo vi en ningún lado. Yo sé que si yo veo esto... Y el payaso... Dicen que... A ver si está, qué sé yo, y no está. Parece como si estuviera arreglado. Pero yo tengo un cagazo ahora mismo. Me está atacando acá. Y yo me voy a ir rápido acá. El payaso se empezó a mover. Ya no es mi amigo. No... No me está cayendo para nada bien. ¡Ay, la concha de tu hermana! Había una sombra ahí. ¡Ay, Dios, Dios! Me quedé mirando como un estupido. No, me estoy volviendo loco. Señora. Cómprese un corpiño, señora. No, para, para. Capaz que... Si sigue estando la sombra es parte... Yo tengo que ir ahí. No está mal la sombra. No es que pasan cosas acá. El payaso desapareció porque... Desaparece cuando quiere. Capaz que voy ahora y está. Pero acá hay una sombra. A mí no me cagan. ¿Dónde estoy? Otra vez acá. ¿Qué pasa? ¿Hay algo? ¿No puedo leer un cuento acá? Plantitas, hola. ¡Escucha, escucha! Escucha, paso. Yo me estoy volviendo loco con este juego. No quiero seguir. No quiero seguir. No veo nada. Me voy a pegar un cagazo terrible en cualquier momento. Está lleno de máscara. Esto me miran mal. Yo me voy al carajo de acá. Cuadros de viejas y la puta madre. Olio a las viejas. La vieja de estos cuadros. Las odio a todas. ¿A dónde voy? No sé a dónde ir. Te das cuenta que estoy... Que estés payaso, por favor. No está, no está. No veo nada, ni yo. O sea, se va a ver más en el video editado que ahora. Porque no veo. Me bajé toda la fila encima. Qué tarado. Hay una sombra ahí. No, no. Ahora, tranquilo. Vamos para... No sé a dónde carajo irme. No, yo ni un pedo. Salgo para ver si pasa algo y vuelvo. Vuelvo como trompada... De boxeador. Chao, me meto acá. No salgo más. Vamos a revisar. Yo creo que en los otros lugares ya no hay nada. O sea, acá tiene que haber algo en alguna habitación. Algo va a pasar. Porque me aparecieron varios screamers por acá. O sea, el fantasmita. Me apareció la otra mierda de sombra allá. Acá me aparece una... Es una rata. Una papa que aparece acá. ¿No hay algo para agarrar acá? No hay nada. No hay nada en ningún lado. Esto no se abre. Es... Mira, bien, carajo. Se me hace que hay alguien sentado acá. No sé por qué. Tranquilo. Tranquilo. No sé a dónde tengo que ir. Me... Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! Ah, no, una estatua, la puta. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabés que esta ladera tiene algo que ver? ¿Qué pasa acá, loco? ¿Por qué me quedé encerrado? ¿Qué pasa acá? ¡Ey! Hay una sombra acá. Hay una sombra ahí. ¿Hay alguien acá? Ay, me está agarrando el escalofrío. Abríme la puertita y me tiré a la mierda acá. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa sombra? ¿Qué? Mirá, se ve el pelo arriba de la lámpara. No, se me tiene... ¿Qué pasa? Me quedé acá. ¡Y hay alguien! Déjenme hincar la pelota. ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Ay, yo no puedo más. Claro. ¿No saben lo que es escuchar el reloj de mierda ese de un lado? Y los pasos del otro. O sea, es muy... No sé si es real es la palabra. Muy... Te metés mucho en el juego. Señora, ayúdenme. ¡Sáquenme de acá! ¿Qué hay acá, rata? ¿Qué pasa? ¿Una llave? Ay, me abrieron. Gracias, me quiero... Pará, a ver si me olvido algo. Pará. No apareció una llave, ¿no? Mirá. Sí. Era obvio que algo iba a aparecer, porque si no, ¿para qué me metí acá? Ya estoy entendiendo el juego. Voy 19 de noche, recién ahora estoy entendiendo que... Aparece una llave donde aparece algo raro. ¿Y esta llave para dónde carajo es? Acá había puertas, ¿no? Acá. No, esta era para volver. ¿Dónde hay una llave? Una puerta, adiós. Acá, acá tiene que haber... Esta, esta estaba cerrada. Bueno, acá hay un par de puertas, tranquila. ¿Qué mira? Este era el cuadro... El cuadro embrujado, ¿no? O el cuadro bubeado, ¿qué sé yo? Vamos a subir la escalera. Ay, Dios, esto estaba todo cerrado. O sea, alguna tiene que ser. Acá todavía no voy. ¿Y acá? Bien, carajo. Bien, carajo. Me quiero ir, me quiero ir. No, tita. No, tita, carajo. Vamos. Cuando me acordé la noche, pensé que oí a los niños raro en la casa. No me importa. Pasamos un día más. Se viene el día 20. Ahora faltan 11. Póngale el like si quieren que lo siga. Suscríbanse si no están. Y voy a... Necesito descansar porque ya grabé uno ayer. Dos noches ayer, una hoy. Ya necesito descansar. Empezamos. Noche 20 se viene. El like si quieren que lo siga. Suscríbanse si no están. Me fui.